Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Klos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí en Fiorano, en la casa de Ferrari, en el circuito de Ferrari, y os voy a traer a una zona del circuito muy muy exclusiva, esta es Activity Sportiva, es una zona a puerta cerrada, lo que son Fórmula 1, campeones del mundo, coches de los clientes de Ferrari que van al circuito a probar coches espectaculares, vamos a la parte interior, a que veáis esta maravilla de lugar. Música Venga va, pues ahora vamos a subir a esta zona tan especial de la que os he hablado y os he comentado, estoy un poco nervioso por explicaros y enseñaros todo esto. La primera cosa que hacemos cuando subimos aquí arriba son los nuevos modelos de coches que han salido o que van a salir. Vemos aquí el Assetto Fiorano, vemos el 296 GTB, el Ferrari Roma, el Portofino M y el F8 Spider que lo tenemos allí. Una de las novedades que hay de Ferrari, 8-12 competiciones. Y ahora os voy a acercar a una de las zonas más únicas que puede tener Ferrari. Bienvenidos al paraíso. Ahora mismo yo creo que estamos todos flipando, vosotros detrás de la cámara, yo desde aquí, Jorge desde detrás de la cámara también. Aquí hay algo muy especial, hay muchísima historia. Todos los coches de aquí que veis son de clientes, es decir, tienen un propietario, pero a diferencia de los FXX y XX es que estos coches tienen mucha historia. Estos coches han corrido mundiales, han ganado mundiales y han participado en lo que es el mundial de Fórmula 1. Conoceréis nombres aquí como Michael Schumacher, Niki Lauda, Fernando Alonso, Dan B, bueno hay muchos, Kimi Raikkonen, os enseñaré algunos de los coches que han ganado mundiales y que los tienen aquí. Vamos a ver esta pieza que es súper 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 especial, este Ferrari es del año 82. Primero de todo, estos motores eran turbo. En la época, en sesiones de clasificación, a estos motores se podían sacar un rendimiento de entre 1.200 y 1.500 caballos, ¿de acuerdo? Que es una brutalidad. Dada lo que veis, la poca carga aerodinámica que tenían y cómo era la mecánica en esos años, da un poquito de miedo, ¿no? Hecho importante, fijaros aquí en los sidescores que hay aquí, las cortinas estas que veis que rozan, bueno, rozan no, es que tocan el suelo, hacían el llamado efecto suelo. El efecto suelo hacía que aerodinámicamente el coche fuera súper efectivo y que estuviese pegado al asfalto. ¿Qué pasa? Que cuando el coche estaba paralelo al asfalto, todo perfecto, pero cuando el coche pisaba un piano o había un bache o algo, este mismo efecto suelo lo que hacía era como despegar y hacía que los coches volaran. Esta pieza en especial de Tanbe es la única en el mundo que se ha mantenido. Las otras han sido o chocadas o destruidas. Estos chasis eran puro aluminio. Desde aquí, desde esta zona, se puede ver el asfalto. Es decir, desde dentro los pinreles los tenían colgando y se puede ver el asfalto. Esto da mucho, mucho miedo. El depósito de gasolina lo tenéis aquí detrás del cogote, pero con muy poca protección. Entonces, piezas más especiales que tenemos aquí. Tenemos el coche de Niki Lauda, el mismo coche de Niki Lauda del año 73. Fijaros en las diferencias aerodinámicas que había en esta época. Aquí te das un impacto frontal y no lo contabas. Y te dabas un impacto lateral y solo quiero deciros que los depósitos de gasolina estaban en los laterales del coche. Es decir, un impacto lateral en esa época hacía que el coche se prendiera en llamas. Después tenemos coches muy, muy, muy especiales. Tenemos aquí, por ejemplo, el coche ganador en 2007 del Mundial de 2007 de Kimi Raikkonen. El mismo coche, ¿sabes? No son réplicas. Estos son los coches reales a puntos para salir a pista. El propietario de este coche ahora llama a Ferrari y dice, oye, quiero probar el coche en tal circuito. Y los coches están ready to go. Después sí que hay réplicas de lo que son los coches actuales de Charles Leclerc y de Carlos Sainz. Es un chasis real, pero no se puede usar, ¿vale? No está completo. Fijaros en los elementos aerodinámicos, en el difusor o en el suelo. Toda la cantidad de guernings, vértices que hay para hacer que el coche agarre muchísimo más. Aparte, con sentido, pero sin sentido, ¿sabes? Como en diferentes ángulos y tal. La evolución de estos coches está siendo espectacular. En este caso son los V6 Turbo y en este caso son motores V8. Dato curioso también aquí. Este coche de Michael Schumacher y Edir Bain, este fue el primer Ferrari que Michael probó. Este fue el último coche con motor V12. ¿Os imagináis el sonido de estos coches? Pues fijaros también en esta época lo simple que era la aerodinámica en comparación a los coches de hoy en día. Son coches mucho más limpios, mucho más cuadrados. Cuadrados sobre todo en la parte lateral, delante. Después, si nos vamos para allá, veréis algunos coches que ahora mismo seguramente en los comentarios me pondrán Dani, pero si esos neumáticos no son de aquí. Algunos de estos coches han puesto estos neumáticos para el transporte. Veréis muchísimos coches de Michael Schumacher, muchísimos. La época más bonita o de los coches más bonitos es esta época. Cuando habían tantos alerones y tal, que era la época 2007-2008, los coches eran una pasada. Si nos vamos más para allá, vemos muchísimos de los coches de Michael Schumacher. Este coche era Fernando Alonso. Y este también. Se me hace súper, súper especial venir aquí y poder enseñaros esto, porque es que estamos rodeados de coches míticos, de subcampeones del mundo, de campeones del mundo. ¡Gracias! Pensar que en estos coches los ha comprado alguien me parece una locura e increíble. Este coche de Michael Schumacher del año 2006, sobre todo a la gente de España o los que erais o sois fanáticos o fans de Fernando Alonso, este era el coche que en 2006 luchaba contra Fernando Alonso. Se levanta el público buscando a Fernando Alonso. Ahí viene Fernando, viene en paralelo Fernando, viene en paralelo Fernando. Ahora está pasando Fernando delante. Ascensión al duelo que está servido. Fernando delante, Michael detrás. Va a ser difícil aguantarle, lo está haciendo perfectamente Fernando, pero se va Michael. Se va Michael, no puede, le cierra la puerta a Fernando. Ha aguantado el primer envite del Kaiser. Variante baja, última curva para Fernando. Dos curvas, ahí. Se pasa a Michael, se pasa a Michael. Se ha tirado. Victoria para Fernando, victoria para Fernando. Antes de 2009, el neumático que se usaba era el neumático Groove, que los veis aquí. Entonces, a partir de esta época, se cambió al neumático Slick que todos conocéis de hoy en día. Cada uno veréis elementos aerodinámicos muy, muy distintos. Después hay una parte allí detrás, debajo, que no se puede decir, que es donde hay el equipo de los mecánicos que cada vez que un coche viene del circuito o viene de rodar, lo llevan allí, lo desmontan entero, ven que todo esté bien y lo vuelven a ensamblar. Un trabajo de locos. Todos los coches también están firmados por algunos de los pilotos de Ferrari. Alguna gente ha cambiado sus nombres y les ha puesto su nombre y otros han dejado el del piloto oficial. Poder acceder a esto me parece una locura, algo increíble de haber conseguido. Y ha sido, obviamente, gracias a vosotros y al trabajo que estamos haciendo desde detrás de las cámaras. Aquí el vídeo de actividad esportiva. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis aprendido, que hayáis visto, que hayáis conocido algo nuevo y súper interesante. Yo creo que es una cosa que tengo que agradecer a Ferrari por habernos dejado estar aquí y por poderlo mostrar a vosotros, ya que es un tema súper, súper privado donde normalmente, o donde no se pueden traer cámaras, donde no se puede mostrar y donde es todo súper privado. Así que, bueno, espero que lo valoreis. Podéis suscribiros al canal y disfrutaros junto a nosotros de todas estas experiencias. Un abrazo.